Siento que va a ser una fantasía absoluta esta mujer. La amo y confío muy fuertemente en ella. Ya tengo la piel de gallina. Ay, con lo que vivimos. Yara, muérdele, muérdele, muérdele y se puede apagar. Borrando y olvidando, pisando y susurrándole la hora a contar. El balón negro en un corrillo de mujeres. Coge el juguete con la diestra, no resiste y que tu padre no se entere. Ay, que sobro valor y mucho corazón. Ay, Dios. Va a dar pasos al frente y poder volar. Vocalmente es impecable. Y él voló contigo más allá de los prohibidos. Tendió su mano y la fuerza para darte. Lo que por suerte nadie te regalará. Y ahora más tú y me la dejas sola. Y él te dio la voz y la voz y la voz. Y la voz que me roba. Ah, voy a sonar. No la suerte, amor mío, que te quedas sin razón. Que si le apagas esa voz, la voz se ahoga. Tremenda es esa, ¿eh? Transmite mucho. Tauro y negro el desespero entre los trenes. Sí. Sí. La 13, roja, el mami, azul, cola del pan, la desbanda que nunca vuelve. Ay, 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 amor. Mira qué grande nos quedó. No. 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 El repetí los claves, reviendo de alquileres. Contigo el relicente se llamaba libertad. Y él voló contigo más allá de lo prohibido. Tendió su mano y la fuerza para darte lo que por suerte nadie te regalará. Y ahora vas tú y me la dejas sola. Y él te dio la voz y la voz y la voz que me robas. No la sueltes, amor mío, que te quedas sin razón. Tremendo, la apuesta es tremenda. Si pagas el sabor, la voz se ahoga. Si la relacionamos con lo que habla la canción, que es un pasado bastante oscuro históricamente de España, entre cómo lo transmite y lo que se ve, es impresionante. A ver si no es tan grande, a ver si no es tan grande. Uy, Dios, maravillosa. Estoy segura que no va a ir a Eurovisión, lamentablemente, porque ya se decidió que esto en Europa no funciona, pero es maravillosa, fantástica. Muchas gracias, familia. Y sirvió maravillosa, también se ve.